Eternamente agradecido que podamos estar participando en este primer congreso de cientistas planetarios en casa en Latinoamérica, así que muchas gracias por eso y bueno, el día de hoy, como les comentaba Fer les voy a estar comentando sobre un proyecto que se llama Robertito como dice el título de esta charla, Robertito, una primera misión argentina a la Luna ese soy yo, el que ven en la foto mi nombre es Juan Manuel Losarcos, geólogo de La Pampa y actualmente estudiante de geofísica planetaria en la UIC un poco, bastante interesado en todo lo que tiene para dar el espacio para nosotros así que espero poder contagiarles esa pasión bueno, comencemos sin tanta chachara excelente bueno, como les comentaba, Robertito es un proyecto que nace en manos de jóvenes profesionales argentinos por 2020 aproximadamente con un pequeño emprendimiento que se llama Space Speed Technology Robertito es un moon rover es un pequeño robot que está enmarcado en una competencia de Open Space Open Space es una empresa aeroespacial que en 2020 abre sus puertas a jóvenes profesionales del mundo invitándolos a participar de un challenge para el desarrollo de estos pequeños robots que pueden sobrellevar cualquier tipo de misión en la Luna en la imagen que vemos a mi izquierda pueden ver un ejemplo de cómo se vería un moon rover en este caso es el rover que utilizaron en la era de los Apolo su fusión principal fue transportar los astronautas entre punto y punto digamos en la superficie de la Luna y como pueden ver los rovers pueden ser tripulados o no tripulados lo interesante que Open Space plantea con esta competencia cuando abre sus puertas son como tres requisitos principales para el desarrollo de estos diseños el primero era que todos los participantes debían ser jóvenes menores a 25 años de edad esto es con la idea de un poco de abrir las puertas a pequeños profesionales que puedan empezar a participar dentro de las carreras aeroespaciales y después como segundo punto tenemos de requisito que todos los proyectos de moon rover tenían que ser livianos y de súper bajo costo ¿por qué estamos hablando de bajo costo? porque mandar un kilo de materia a la Luna no importa cualquiera sea vale entre un millón y un millón y medio de dólares por lo tanto ellos plantearon elaborar proyectos de hasta dos kilogramos en peso permitiendo digamos sortear la cuestión económica a la hora de desarrollar estos proyectos por último el tercer punto que Open Space plantea como requisito de estas competencias es utilizar componentes comerciales para el desarrollo de estos rovers como bien sabrán todo lo que es tecnología aeroespacial y conocimiento está en manos de pocas naciones pocas instituciones y empresas por ende se plantea como un objetivo de democratizar el espacio sabemos que el interés hacia el espacio exterior está creciendo y sería estaría súper interesante que más países que capaz no cuentan con todos los recursos necesarios puedan participar de estas carreras aeroespacial por ende digamos como que nos propusieron la utilización de componentes comerciales permitiendo digamos que más gente normal entre comillas puede acceder a este tipo de tecnología así que bueno ahora sí seguramente se están preguntando por qué queremos ir a la Luna hace varios años comenzó una carrera aeroespacial a nivel internacional en donde empresas países y otras instituciones están queriendo llevar el hombre a Marte Marte se encuentra en una distancia de la Tierra que se conoce como espacio profundo es muy muy lejos por ende pensar en este viaje hacia Marte requiere una parada en el medio considerando de que salir de la atmósfera con nuestras naves espaciales consume mucho combustible por ende la Luna empieza a tomar como una especie de valor estratégico considerándose como una especie de stepping stone para acceder a lo que sería digamos el espacio profundo a su vez la Luna no solamente sería como nuestra primera parada para recargar combustible y luego seguir sino también sería como una especie de escuela para nuestras exploraciones espaciales imagínense que tenemos un laboratorio flotando allá afuera que podemos aprovechar para digamos empezar a aprender un poco más del espacio y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos llegar más lejos bueno sin ir más lejos le presento a Robertito Robertito fue el proyecto que presentamos junto a Space Peak Technology algo importante que me faltó comentar fue mi labor dentro digamos de esta pequeña startup yo como geólogo estoy participando como científico de investigación y desarrollo y por ende estuve trabajando en el desarrollo de las misiones del rover durante aproximadamente casi un año estuvimos trabajando en el desarrollo de este proyecto que en 2021 se convirtió el ganador de la competencia de Open Space del Moon Rover Design Challenge nosotros estuvimos trabajando en este diseño que pueden ver en pantalla es un super super mini rover compacto y modular que tiene un costo aproximado de 90 mil dólares y dimensiones que son similares a una hoja 4 no sé si alguien tiene una hoja 4 por ahí para mostrar super pequeño y Robertito cuenta con algunas series de propiedades interesantes como puede ser sus comunicaciones provee dos tipos de protocolo un protocolo wifi y un protocolo logra a su vez contiene cámaras de alta tecnología que le van a permitir la navegación del rover tenemos un sistema de locomoción que está inspirado en digamos mecanismos biológicos en el movimiento del desierto y a su vez vamos a contar con un housing de aluminio 6061 que va a permitir que el rover subsista bajo las condiciones de radiación que tenemos en la luna algo importante que me gustaría comentar fuera de la competencia nosotros seguimos trabajando en este proyecto y por ende ahora estamos apuntando a elevar un poco el peso del rover porque como sabrán dos kilos es muy poco así que ahora estamos intentando aunque sea trabajar entre los tres kilos o como máximo llegar a los cinco ¿qué más importante de esto? bueno algo importante de decir es que el rover va a contar con dos modos operativos de navegación en caso que el rover se encuentre con algún tipo de problemática vamos a trabajar con telecomandos con una navegación manual desde tierra pero apuntamos a que el rover sea 100% autónomo basado en técnicas de deep learning slam y planning ahora bien ¿en qué punto estamos y hacia dónde vamos? como les comentaba todo lo que fue la idea y diseño de este Moonrover se sobrellevó entre 2020 y 2021 y actualmente nos encontramos en el diseño del prototipo de modelo de vuelo apuntamos a que a partir del año que viene podamos empezar a trabajar un poco más en profundidad con el modelo de vuelo en sí para a partir de fines de 2026 y 2027 lograr alcanzar la luna y convertirnos en digamos convertir al rover perdón en el primer rover latinoamericano y argentino en alcanzar el espacio ahora bien algo que tuvimos muy bueno durante la competencia fue el mentoreo de distintas empresas sí bien digo empresas e instituciones tuvimos la oportunidad de trabajar con NASA que nos dio varios consejos de cómo sobrellevar algunas inquietudes que teníamos trabajamos también con Luget Martin hasta con Lamorghini para el tema del diseño y una de las propuestas que nos llegó de Luget Martin una vez que terminamos con la competencia nos invitaron a formar parte de su primer lanzamiento del McCandles McCandles es el lander que están el nuevo lander que están diseñando y trabajando para alcanzar la luna lo que es muy interesante de este lander es que es propiamente diseñado para rovers por ende nos quisieron incluir dentro de sus payloads y lo mejor de todo esto es que no solamente podríamos trabajar con un solo rover en sí un rover pequeño sino también podríamos intentar trabajar con otros rovers ya que tiene una capacidad de hasta 350 kilogramos de payload como pueden ver como está diseñado principalmente para rovers cuenta con estas especies de rampa que van a permitir de que los rovers puedan llegar a la superficie de la luna sin problemas y a su vez cuenta con una independencia de trabajo de hasta 300 horas de operación que es un poco lo que nosotros apuntamos para nuestro rover aproximadamente una misión de un día lunar que serían algo así como 15 días terrestres si bien McAndles presenta una versatilidad a la hora de pensar de zonas de alunizaje ellos estiman que la primera misión va a ser sobre el polo norte de la luna aproximadamente entre la longitud 82 y la latitud 83 y esto es porque van a tener una conexión directa digamos una vista directa con tierra que permite mejorar las comunicaciones ahora bien ¿cuáles son los objetivos de nuestro pequeño rover? apuntamos a alcanzar tres tipos de objetivos el primero sería una caracterización del subsuelo lunar de la superficie lunar disculpen a su vez nos gustaría poder trabajar con la detección de lava tubes y otras estructuras en el subsuelo y poder detectar agua en lo que sería en los primeros metros del regolito para comenzar me gustaría un poco explicar qué es un tubo de lava ya que no todos estamos familiarizados con este tipo de estructuras los tubos de lava son estructuras generadas por la circulación de lava en superficie lo que sucede es que cuando la lava toca una superficie que está a menor temperatura genera una especie de enfriamiento y de costra en la parte superficial de la colada basáltica en la parte inferior dejando en sí un hueco en el medio que es por donde la lava sigue circulando hasta que su origen se depleta una vez que eso sucede podemos encontrar una especie de estructura de tubo como se puede ver en mejor detalle en esta imagen en el subsuelo digamos en este caso subsuelo lunar la principal digamos ubicación de este tipo de estructuras es en lo que se conoce como marías lunares que las marías lunares fueron generadas principalmente hace aproximadamente entre 3 billones y 4 billones de años en un periodo que se llama como Inbium Preview que es donde la luna tuvo una gran intensidad de vulcanismo y dado la baja densidad de estos basaltos y también la baja gravedad de la luna permitió que estas coladas basálticas se extiendan y cubran grandes cráteres de impactos previos generando estas especies de manchas oscuras que podemos ver en esta imagen por ende nuestro objetivo sería poder detectar estos agujeros estas especies de tubos en el subsuelo utilizando métodos geofísicos algunas de las dimensiones de estas estructuras según la misión GRAIL que lanzó en 2011 que ellos trabajaron con gravimetría pudieron detectar algunas estructuras cercanas a 4 kilómetros de ancho las mayores y hasta 1,3 kilómetros de alto ahora bien ¿por qué queremos buscar estas estructuras en el subsuelo lunar? si nosotros pensamos en generar nuestras primeras estaciones de recarga en combustible en la luna tenemos que pensar en las personas que van a vivir ahí para sobrellevar a cabo no solamente el objetivo principal digamos que es abastecer las naves sino también todas las cuestiones asociadas a la investigación espacial entonces es posible vivir en la superficie de la luna cuando contamos con lluvias de meteoritos constantes radiaciones que son mil veces las de la tierra llegando a 4.2 serbios y sobre todo un rango de temperatura que tiene una oscilación extrema estamos hablando que entre el día va entre 120 grados centígrados y desciende a la noche hasta menos 150 grados y en los polos llega hasta menos 230 no es posible definitivamente por ende estas especies de estructuras en el subsuelo lunar prometen ser como una especie de podríamos decir de refugio natural ante estas condiciones logrando digamos que la radiación sea prácticamente nula en esta situación y a su vez que los micrometeoritos no van a impactar digamos lo que podrían ser nuestras futuras casas de los colonos con respecto a la temperatura según las propiedades térmicas de la roca del basalto en sí se puede determinar que la temperatura dentro de un tubo de lava puede oscilar en temperaturas más o menos constantes alrededor de menos 20 grados cerca del ecuador y menos 50 grados cerca de los polos que es algo digamos que los humanos podríamos llegar a afrontar ¿no es cierto? pero bueno algo que es muy importante para saber si nosotros podemos vivir acá dentro es establecer protocolos de seguridad y estabilidad ¿cómo podemos saber si esa cueva es estable y que no se va a derrumbar por cualquier tipo de situación ¿no es cierto? para eso necesitamos determinar parámetros geométricos y estructurales los parámetros geométricos simplemente sería establecer cuáles son sus dimensiones y en base a eso obtener cálculos que nos permitan establecer su estabilidad y los parámetros estructurales tienen más que ver con las propiedades de la roca en sí que es un poco lo que se analiza a la hora de hacer tunelería disculpen en lo que sería trabajo de geotecnia ¿cómo planificamos detectar estos tubos de lava? para eso tenemos idealizado utilizar dos tipos de instrumentos el primer instrumento va a ser un rampant rating radar que eso nos va a permitir realizar mapeos de la subsuperficie lunar utilizando digamos trenes de ondas dieléctricas y estudiando cuáles son sus comportamientos considerando ok admit disculpe considerando digamos las propiedades dieléctricas de las rocas para eso tenemos pensado trabajar con antenas de 60 MHz de frecuencia que nos van a permitir alcanzar hasta 300 metros de profundidad en el regolito un poco digamos la idea de las medidas deberían ser transversales a las estructuras para lograr generar estas especies de imágenes que podemos ver acá en el eje de las X se encuentra la distancia en el eje de las Y se encuentra el tiempo que tardan las ondas en llegar se puede visualizar como encontramos dos tipos de reflectores bastante importantes en estos modelamientos que estarían digamos indicando la presencia de vacío en el subsuelo lunar por otro lado tenemos pensado trabajar también con acelerómetros los acelerómetros miden variaciones en las vibraciones digamos naturales que posee el astro y más considerando digamos que al no tener atmósfera la luna se encuentra todo el tiempo golpeada por micrometeoritos que generan como una vibración base bastante importante entonces analizando cómo varían esas vibraciones podemos llegar a determinar si la roca que se encuentra por debajo está maciza en sí o si se encuentra fracturada o vacía para esto también nuestra idea es trabajar de forma transversal a las estructuras y realizar mediciones puntuales de las frecuencias para determinar si en caso de que las vibraciones sean de baja frecuencia estaríamos por encima de un hueco y en caso de que las vibraciones sean de alta frecuencia estaríamos encima de roca maciza no solamente nos quedamos en términos de investigación y de idealización de nuestro proyecto sino también que sobrellevamos una especie de validación de nuestra misión en el oeste de la pampa se encuentra una de las coladas basálticas bastante importante para mi provincia en sí porque contiene uno de los tubos de lava más importantes y fáciles de acceder la colada del puesto es una colada basáltica del plegistoceno que tiene su origen en el volcán morado acá podemos ver la ubicación bien en el oeste de la pampa está bastante cerca de la localidad de Puelen y dentro de esta colada basáltica se encuentra este tubo de lava que se llama tubo de lava la alada que tiene aproximadamente una longitud de 370 metros aquí podemos ver distintos cortes transversales de cómo es la forma por dentro y así se ve en vivo las imágenes las alturas del tubo de lava es aproximadamente 2 metros en algunas secciones y llega hasta 4 metros de ancho entonces un poco nuestra idea fue decir si queremos probar la utilización de acelerómetros para este tipo de misión en la luna ¿por qué no lo probamos primero en la tierra? porque encontramos una limitación muy importante a la hora de pensar en la utilización de los acelerómetros es que nadie en la historia de la ciencia había intentado utilizar este tipo de métodos para detectar este tipo de estructuras por ende realizamos la campaña con distintos profesionales de la Pampa y bueno también Francisco de Mendoza y lo que hicimos fue inducir unas vibraciones digamos en el subsuelo para tomar mediciones con acelerómetros de manera transversal a la estructura y así poder ver cuáles eran las respuestas de nuestras vibraciones como más o menos habíamos supuesto encontramos que los puntos en esta imagen disculpen se ve transversalmente el recorrido que hicimos en los puntos 4 y 5 encontramos las zonas de baja frecuencia de vibración que estarían correspondiendo exactamente a los puntos que se encuentran por encima de la roca vacía digamos del tubo al lado con respecto a los otros puntos de emisiones donde las frecuencias aumentan por encima de los 30 MHz nos encontraríamos fuera o en los límites del tubo de lava ahora bien con respecto a la caracterización del regolito lunar y del suelo para esto planteamos utilizar dos tipos de instrumentos un espectrómetro de masa y un espectrómetro de rayos gamma la principal digamos ventaja que tienen estos dos instrumentos es primero que nada que se pueda pensar en hacer versiones de estos instrumentos súper pequeños para que podamos acoplarlos a nuestro rover y segundo más que nada para el espectrómetro de masa es que cada vez que se intenta trabajar con este tipo de instrumentos necesitamos cámaras de vacío y en la luna el vacío lo tenemos in situ por ende es una gran ventaja a la hora de decir bueno podemos aplicarlo o no un poco la idea digamos de estos dos instrumentos es detectar la composición química del regolito lunar que nos va a permitir digamos pensar en términos de ya sea meteorización espacial o toda la nueva rama de la ciencia que es la construcción de cosas con el mismo regolito lunar y para eso es necesario entender las propiedades y la composición del mismo con respecto a la exploración de agua para esto pensamos utilizar dos métodos también un poco siguiendo la lógica de lo que se planteó anteriormente para la detección de las propiedades químicas de la superficie lunar pensamos utilizar espectrómetros de neutrones algo que me faltó mencionar en ambos es que este método lo que tiene de bueno es que trabajaríamos con la radiación gamma que tiene la luna en sí por la interacción de los rayos cósmicos con el mismo regolito que genera la generación de rayos gamma que nos van a indicar cuál es la composición ahora ¿qué pasa cuando esos rayos cósmicos interactúan y generan neutrones que podemos medir? esos neutrones nos estarían indicando nos estarían indicando cuál es la cantidad de agua que se puede llegar a encontrar en el subsuelo esto es porque el hidrógeno tiene un tamaño atómico bastante similar a los neutrones y por ende al haber absorciones de estos tipos de elementos y midiendo la diferencia entre los neutrones que se llaman térmicos y epitérmicos podemos llegar a analizar cuál es la cantidad de hidrógeno que tiene nuestro suelo eso como uno de los objetivos uno de los instrumentos y por el otro lado tenemos la utilización de GPR pero para esta misión planteamos utilizar una antena de 500 MHz de frecuencia que esto nos va a permitir llegar a menos profundidad pero con mayor cantidad de resolución y de esta forma poder medir encontrar estos bolsones de hielo que se supone que están a muy poca profundidad en la luna aproximadamente entre 2 metros por ahí bueno algo muy importante que me faltó comentarles es que en caso de que Macandos alunice en el polo norte de la luna vamos a poder estar muy cerca de los depósitos de agua que NASA detectó con sus misiones previas en este nombre que ven acá es el cráter Nansen que es muy cerca de donde estarían lunizando el Macandos y como pueden ver encontramos un montón de posibles depósitos de agua dentro de estos cráteres y esto es porque digamos estos cráteres se encuentran en condiciones de sombra continua dado que la luz del sol no llega a tocar la superficie y por ende la temperatura es excelente para mantener este agua atrapada en el regolito lunar bueno perfecto como estamos en tiempo excelente bueno un poco comentarles medio por arriba ya que esto no es mi mi background como sabrán soy geólogo así que un poco en la parte electrónica ingeniería y demás hago un poco de agua pero nada se planteó pensar en el rover en sí con una arquitectura modular y eso nos da un montón de versatilidad porque si decimos el día de mañana ¿qué pasa si en vez de trabajar con un rover trabajamos con muchos y que cada uno de ellos haga una misión separada deberíamos tener la facilidad de poder poner y sacar módulos con facilidad que nos permitan sobrellevar a cabo esas misiones por ende se planteó esta arquitectura que vemos en pantalla donde los bloques que están periféricos corresponden a lo que serían los subsistemas del rover que están todos unidos a una unidad de control principal con respecto a los componentes electrónicos como anteriormente les comentaba OpenSpace como uno de los requerimientos nos pidió trabajar con componentes comerciales que se denominan COTS Components por ende decidimos utilizar algunos de ellos para la creación de nuestro rover pero eso no quiere decir que no vamos a usar componentes de grado espacial o los RAT Tolerant ya que hay algunos componentes que son súper importantes como es el caso del microcontrolador que nos va a permitir tener el control en sí de la misión en este caso vamos a trabajar con una SAMB-71 y por ende vamos a trabajar en este caso con un componente de grado espacial excelente bueno con respecto a la navegación de este rover planteamos la utilización en base a la cámara que el rover cuenta que es una Intel D334 trabajar con algoritmos de LAM que nos van a permitir la detección de obstáculos como pueden ver en este video del rover y la generación de mapas virtuales 3D que van a alimentar algoritmos de PAM Planning para luego poder determinar cuáles son las trayectorias del rover que hizo en nuestro mapa 3D esta información va a alimentar posteriormente a controladores híbridos dándole digamos como órdenes complejas como por ejemplo puede ser moverse para adelante moverse para izquierda para derecha que estos controladores híbridos lo que van a hacer es traducir esa información a voltaje para luego alimentar a digamos lo que serían los componentes del rover que van a permitir la movilidad excelente ahora bien con respecto a las comunicaciones como les comentaba anteriormente el rover va a trabajar con dos protocolos de comunicación un primer protocolo que consiste en un protocolo wifi este protocolo lo que nos indica o lo que nos permite es trabajar con poco rango poca distancia de comunicación pero gran cantidad de datos nosotros pensamos trabajar con este protocolo con la idea de la comunicación con el lander como se puede ver en este video y el otro protocolo que es un protocolo LORA que nos permite mayor distancia de comunicación pero a bajo rango de información entre rovers y rovers como se puede ver en la imagen bueno ahora bien con respecto a lo que sería la parte energética del rover va a contar con tres digamos partes un pack de baterías paneles solares que un poco la idea es trabajar en conjunto a la Comisión Nacional Energética Argentina Atómica que nos va a permitir digamos desarrollar estos paneles solares para ponerlos de manera prácticamente vertical en las zonas laterales del rover como se puede ver en esta imagen que en conjunto a una unidad de manejo de esta energía nos va a permitir obtener digamos una gran eficiencia en la absorción energética de nuestro pequeño proyecto ahora bien seguramente ustedes se están preguntando por qué los paneles solares están hacia los laterales del rover y no digamos en el techo y esto es simplemente porque como nuestro objetivo es trabajar en el polo norte de la luna digamos la forma de incidencia de los rayos solares es un ángulo un poco más horizontal que por ende mediante modelamiento pudimos determinar que digamos la mayor eficiencia se alcanza poniendo estos paneles a aproximadamente 80 grados con respecto al horizontal la idea es de trabajar con tres paneles dos en el mismo lateral y un tercero que se va a desplegar para lograr digamos la mayor eficiencia y a su vez llegar a completar la misión de un día lunar ahora bien con respecto a la configuración mecánica y física en estas imágenes podemos observar un corte transversal del rover donde se ven algunos de los componentes ya sea las cámaras las baterías la placa de control motores que más importante bueno lo más importante de todos el RS-422 que es el conector que nos va a permitir digamos el conector que va a ir con el lander y entonces a medida que el lander despegue desde tierra y llega hasta la luna nosotros vamos a poder controlar cuál es el sistema de salud de nuestro rover mediante este controlador ¿no es cierto? algo muy importante las patas de nuestro rover vamos a estar trabajando con titanium de grado 5 que esto lo que nos va a permitir es lograr digamos la mayor durabilidad de las mismas considerando que digamos que el polvo lunar es súper súper abrasivo ahora bien con respecto a la análisis estructural lo que se realizó para digamos considerar que nuestro rover está apto para esta misión es tomar la información que Lujan Martin nos otorgó en su spreadsheet sobre cuáles serían digamos las cargas máximas que deberían soportar los payload de esta misión y realizamos modelamientos de cargas en nuestro rover para ver si digamos se encontraban dentro de estos márgenes y obtuvimos de que sí acá podemos ver algunas frecuencias y cómo sería digamos el comportamiento del rover ante digamos la aplicación de cargas en él con respecto a los análisis térmicos esto todavía no hemos llegado a esta parte pero tenemos digamos una especie de roadmap planificado primero que nada nos gustaría trabajar con establecer digamos las políticas de márgenes considerando cuáles son las resistencias cuáles son las propiedades de cada uno de los componentes luego como segunda etapa planificamos realizar una especie de esquema donde vamos a manejar todas las condiciones que se encuentran en la superficie de la luna para entender cuál sería digamos bajo qué condiciones se tiene que digamos afectar el rover y un tercer punto que una vez que tenemos estos dos primeros sería hacer modelamientos en softwares que sean aptos para esto para ver cómo sería el comportamiento final de nuestro rover y asimismo poder realimentar la parte mecánica en caso que haga falta algún tipo de modificación bueno perfecto esto tiene sonido disculpen si se escuchó bueno ahora bien les presento este fue el primer prototipo que digamos nosotros presentamos en la en la final si no mal recuerdo si en la final de la competencia en este digamos primer prototipo lo que se intentó testear fue la parte del software digamos los algoritmos de deep learning que permiten la digamos navegación autónoma del rover ahora se puede ver un poco en esta imagen como el mismo decide al encontrar un obstáculo cómo sortearlo ahí en la en la parte final que bueno esto digamos fue todo impreso en 3D digamos los motores fueron son servos es como simplemente el testeo del software en sí y bueno un poco más de progreso basados digamos en la en que fuimos o sea que tuvimos la oportunidad de ganar la competencia y tuvimos la oportunidad de hablar con muchas empresas se nos otorgaron algunos recursos para poder comprar alguno de los digamos partes más importantes del rover para generar nuestro modelo de vuelo y adquirimos algunos motores en Maxon también empezamos a trabajar con las con los microcontroladores para poder generar este prototipo y les podría mostrar como un primer estadio de un prototipo de modelo de vuelo como pueden ver este rover ya estaría trabajando con los motores que iría a trabajar el rover real a su vez que digamos el software sería el mismo que trabajaríamos en la luna bueno algunas cosas importantes actualmente parte del equipo está trabajando dentro de las instalaciones de INVAP donde digamos están realizando algunos de los testeos están realizando no solamente la cuestión investigativa en sí sino también más la generación del prototipo de vuelo y comentarles también un poco sobre el background que tenemos como equipo obviamente contamos con mucha cantidad de ingenieros que es súper necesario para sobrellevar este tipo de proyectos pero a su vez contamos con bueno el planeta de Geoji en mi caso y gente que está más dedicada a la parte administrativa no solamente de los negocios en sí sino también en la parte comunicativa y a su vez contamos con un subequipo que se dedica a la parte del diseño como por ejemplo en este caso esta increíble presentación y digamos los entregables que tuvimos que presentar no solamente a lo largo de la misión de la competencia perdón sino también digamos con cada una de las reuniones con las empresas que hemos sobrellevado algunos de los advisors que hemos tenido no están todos por suerte tenemos apoyo de muchísima gente así que estamos muy contentos con eso agradecemos a cada uno de ellos nada por ayudarnos porque como sabrán somos tan solo jóvenes profesionales amantes de la ciencia que nada nos empuja el hecho del saber y tener apoyo de gente que se dedica a esto nos llevó bastante lejos realmente así que súper agradecidos con todos ellos y bueno para finalizar la presentación agradecerles nuevamente a todos por estar presentes y gracias a todo el equipo organizativo esperemos que el rover llegue alto muy alto y que Ramirez se convierta en el primer rover latinoamericano en alcanzar la luna estamos peleando para ello así que muchísimas muchísimas gracias